Todas las voces, todas, aunan voluntades para exigir una solución negociadora de diálogo, respeto al pueblo de Palestina ante el genocida y expansionista conflicto con más de 75 años y que por estos días ya cobra más de 5.000 vidas, ciudades en escombros, hospitales agredidos. En el Hospital Infantil General Milanés de Bayamo, donde a diario se salvan vidas, estudiantes de medicina, médicos, trabajadores expresaron razones para condenar la agresión. Exigimos el cese inmediato del fuego israelí, no más, no más abuso, no más genocidio, no más irrespeto a la libertad del pueblo palestino. Hoy este crimen tiene que parar. También los profesores y estudiantes del Campus II de la Universidad de Granma alzaron sus voces. Ellos saben que el camino es la paz para preservar la vida. Hoy nuestros hermanos de Palestina de la Franja de Gaza, que luchan contra la ocupación israelí, son víctimas de un genocidio sin precedentes. Al ser atacados con armamento, aviación, misiles y el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria, han sido destruidos infraestructura civil y hospitales, en flajante violación a los convenios de Viena. ¿Dónde está la Organización de Naciones Unidas? Hoy se demuestra una vez más lo que ha demandado nuestro gobierno y otros países del mundo sobre la democratización de esta organización. Hoy los jóvenes de nuestra universidad repudíamos las acciones terroristas contra el pueblo palestino. Este país que lleva años sufriendo bajo un Estado que se esconde detrás del nombre de la tierra prometida. Si tanto alaban y estudian la Sagrada Escritura, entonces respetemos los mandamientos que no matarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para los granmenses, hijos de esta tierra fundacional, una vez más se renuevan las energías para defender las causas justas y apostar por el cese del conflicto. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.